salte en boca a la romana necesitamos un filete de res que posteriormente vamos a cocer con un poco de aceite de olivo y sal en un sartén caliente agregamos 20 mililitros de aceite de olivo 10 gramos de cebolla picada salteamos hasta que se cueza la cebolla luego agregamos 10 mililitros de vino blanco y dejamos reducir para después agregar 10 mililitros de caldo de pollo revolvemos en otro sartén vamos a cocer seis papas cambray peladas aceite ajo y glomero para acompañar podemos preparar trozos de queso mozzarella y jamón serrano horneados servimos el filete bañado en el aderezo que preparamos acompañado de las papas cambray el queso y la ramita de salvia mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más 2 millones de visualizaciones mensuales y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com tomen nota